Nena Nena, quisiera ser el que te lleve a dar Vuelta en la ciudad en la noche, en la cornisa Donde se mezcla el sentimiento con la oscuridad Donde se mezcla el sentimiento con la oscuridad Nena, sabes que no, no puedo dejarlo Que vos le llamas un vicio, que para mi es bueno Me consume la noche y hace rato que no encuentro equilibrio Y me consume la poco y se me pega ese vicio Y me consume la poco y se me pega ese vicio Andar rondando en la ciudad, traslochando en algún bar Por ahí Y hoy tarde, pero acá llegué y cantando Yo te voy a presentar mi vicio Que lo encontré hace mucho Ahora me conoces, no dudes de mí Si actúas y sabes que es por vicio Y no quiero que se vaya Y yo te voy a presentar Y yo te voy a presentar Y me consume la poco y se me pega ese vicio Y me consume la poco y se me pega ese vicio Andar rondando en la ciudad, traslochando en algún bar Por ahí Por ahí Y me consume la poco y se me pega ese vicio Y me consume la poco y se me pega ese vicio Andar rondando en la ciudad, traslochando en algún bar Por ahí Por ahí Andar rondando en la ciudad, traslochando en algún bar Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí